Al menos 120 personas fueron despedidas u obligadas a renunciar a sus cargos en el Poder Judicial este año, como parte de una cacería del Frente Sandinista a lo interno de una de las instituciones del Estado que está bajo el control de la dictadura, relataron fuentes a Confidencial. Esta cacería comenzó en 2022, con la captura de los trabajadores de la Corte Suprema de Justicia, Roberto Larios, Moisés Astorga y los hermanos Hans y María José Camacho, todos cercanos a la presidenta de la institución, la magistrada Alba Luz Ramos. Estos cuatro funcionarios fueron expulsados a Estados Unidos en una lista de 222 presos políticos, quienes también fueron despojados de la nacionalidad nicaragüense. Después de la caída de estos funcionarios, comenzó la persecución por parte de secretarios políticos a otros trabajadores cercanos a estos y continuó a aquellos que consideraban tibios o críticos. Según las fuentes, el esquema de persecución es encabezado por Néstor Moncada Lau desde la Secretaría del FSLN, quien baja órdenes al vicepresidente de la Corte Suprema, el magistrado Marvin Aguilar, y los despidos son ejecutados por el secretario general administrativo, Berman Martínez. Lea los detalles completos en Confidencial.digital. El exaspirante presidencial y excarcelado político Félix Maradiaga recibió este miércoles el Premio al Coraje en la Cumbre por los Derechos Humanos y la Democracia en Ginebra, una distinción que dedicó a Monseñor Rolando Álvarez, prisionero político, por resistirse a su destierro, dijo en una entrevista con la agencia española EFE. Monseñor Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí, es considerado por Maradiaga como el mayor ejemplo de coraje en Nicaragua. El activista dijo que recibió el premio como una oportunidad de contarle al mundo que en Nicaragua hay más de 40 presos políticos, que el 10% de la población ha sido forzada al exilio, que hay más de 350 personas que fueron asesinadas, 45 de ellos estudiantes. Al menos 1.266 nicaragüenses fueron deportados de Costa Rica entre enero de 2021 y mayo de 2023, la mayoría de ellos por encontrarse en situación migratoria irregular, informó a Confidencial la Dirección General de Migración y Extranjería Costarricense. En 2021 fueron deportados 499 nicaragüenses, mientras que en el año siguiente el número ascendió levemente a 504, y en los primeros cinco meses de 2023, las deportaciones se mantienen en 263, un poco más de la mitad de las deportaciones ocurridas en los dos años anteriores. La institución explicó que el principal motivo de las deportaciones durante los tres años fue por la condición migratoria irregular de los nicaragüenses, con 822 casos. El segundo motivo fue por responsabilidad en algún delito, con 433, y la tercera por orden de captura con una. El canciller nicaragüense Denis Moncada se reunirá a finales de esta semana con su homólogo bielorruso Sergei Aleinik, con quien abordará las relaciones bilaterales en el plano político, comercial y económico, así como proyectos conjuntos, informó este miércoles el Ministerio de Exteriores de Bielorrusia. Entre los proyectos que discuten ambos países está el suministro de equipos bielorrusos a Nicaragua, como autobuses y equipos agrícolas. Tanto Nicaragua como Bielorrusia han mostrado su pleno apoyo al presidente ruso Vladimir Putin en su invasión a Ucrania. El rey de España, Felipe VI, recibió este miércoles las cartas credenciales del nuevo embajador de Nicaragua, el italiano nacionalizado nicaragüense Mauricio Gelli. Nicaragua no tenía embajador en España desde marzo de 2022, cuando el dictador Daniel Ortega retiró a Carlos Midens, bajo el argumento de las supuestas continuas presiones y amenazas injerencistas por parte de España. Desde julio pasado, la nueva embajadora de España en Managua es Pilar Terren, en reemplazo de María Fernández Palacios, a quien el régimen no permitió volver al país después de ser llamada a consultas en agosto del 2021. Puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.